en este nuevo vídeo de la corona de lengua estaremos narrando un pataquí del por qué a changó se le pone mamey o zapote como le llaman en otros países y a el lenguano porque los hijos de lengua no pueden comer el mismo pónganse cómodos que esto está muy pero que muy interesante no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoropa o lo fin me los bendiga el pataquí se titula la traición del mamey a changó en la tierra en mi oso vivía changó como 8 él tenía dos servidores que eran sus mejores amigos uno era hecho y el otro era emí que era como se llamaba el mamey en esa tierra emí era de una confianza absoluta de changó y siempre estaba vestido de rojo al igual que changó emí el mamey conocía cómo trabajaba changó y en el fondo deseaba ser como él y tener todo lo suyo 8 que era la mujer de changó era muy bonita y todos la deseaban pero le tenían miedo a changó ya que éste era muy buen brujo los brujos enemigos de changó sabiendo que éste tenía mucha confianza en emí y que éste era muy interesado le ofrecieron muchas cosas para que con la confianza que changó le tenía le echara una cosa ha hecho para amarrarlo y así ellos poder llegar donde estaba 8 y por medio de la brujería poder dominarla en mí se prestó a esto y amarró a el agua traicionando la confianza de changó changó que había ido para casa de orumila para mirarse le salió este odo deifa otura trupón y orula le dijo te están traicionando en tu misma casa entonces changó pensó en el agua orumila le hizo el esbo que la había marcado y changó salió para su casa pensando en acabar con el agua que era el que cuidaba a 8 cuando llegó se encontró que el agua estaba amarrado y se dio cuenta de la traición del mami al cual llamó y no quería venir entonces changó lo fue a buscar y cuando lo vio le sopló a foche es decir polvo mágico y el mami empezó a cambiar de color changó entonces le dijo 8 límpiate con él para que él mismo sirva para quitarte la maldad que te echaron entonces changó le dijo al mami de ahora en adelante me servirás de sirviente te comerán las personas y para que todo el mundo sepa que eres un traidor tendrás la piel áspera y oscura y tu corazón será negro como la maldad y el maladecimiento que tuviste es conmigo entonces se viró para donde estaba el lengua y le dijo tú nunca te acercarás al mami para que no te amarre y cuando otros se lo coman tú no lo harás y desde entonces al mami lo cogió changó para sus trabajos también es un y los demás santos menos hecho y el lengua que le hace daño es muy importante aclarar que el mami era rojo todo aquí se explica el por qué es áspero por fuera y su masa roja y su corazón negro además el por qué no se le pone mamey a el lengua queremos invitarlos a que se unan a nuestro canal de youtube en la parte inferior aparecerá el botón así nos apoyarán mucho y cada día habrá más contenido nuevo no dejes de hacerlo si puedes además de tener muchos privilegios dentro del canal de la corona de el lengua